Muy buenas a todos chicos, bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de fútbol real Vamos a hablar hoy de Andrés Silva, delantero centro portugués que actualmente juega en el Milan recién traspasado desde Loporto, desde Portugal Y bueno, para los que seáis nuevos en el canal, los nuevos suscriptores o gente que venga por primera vez a ver un vídeo mío Deciros que esta serie es una serie donde hablamos del jugador en concreto que hoy es Andrés Silva Suele ser sobre jóvenes promesas, vale, que pues están emergiendo o que son traspasadas por un precio muy alto como pudo ser Vinicius Junior hace nada Y lo dicho, hoy vamos a hablar de Andrés Silva, repito, jugador del Milan traspasado actualmente por parte de Loporto por unos 40 millones de euros Y es que es un jugador del que había oído hablar muy bien de él, pero nunca había profundizado en él O sea, no había, no me había puesto a mirar vídeos de él, de algún partidito y tal Y es que últimamente lo he estado investigando y ojito, eh, ojito a cómo juega el chaval Andrés Silva es un jugador que en los últimos años ha ido progresando poco a poco en Portugal Empezó en el segundo equipo del Porto, vale, en el filial, en segunda división Y bueno, pues tuvo buenos partidos en la temporada 2015-2016 más precisamente Marcó 14 goles en 29 partidos Y bueno, pues la última temporada ha metido 16 goles en 32 partidos con Loporto Siendo uno de los grandes, eh, digamos, jugadores que está sacando últimamente Loporto Ya sabéis que Loporto es un club vendedor que a la mínima que tiene un jugador más o menos que está que lo vende Casos son Jackson Martínez, James Rodríguez, Falcao, bueno, hay mil casos de Loporto Es un equipo que vende muy bien, para mí es como el Monchi, o sea, el tío de Loporto es como el Monchi Pero en ventas, o sea, ficha muy bien y lo vende muy caro en poco tiempo Y luego vuelve a fichar jugadores jóvenes y son casos muy cercanos Y de verdad, chicos, que me parece una auténtica barbaridad Hay mil vídeos hablando de ello, si queréis algún día puedo hacerlo Pero sinceramente me parece una locura lo que consigue hacer la gente de Loporto Pero vamos a lo importante, eh, ¿cómo juega Andrés Silva? ¿Qué es realmente lo que destaca de él, no? Bueno, lo he dicho, es un delantero centro, es un 9, no es un 9 puro O sea, tiene cosas de 9 puro, pero no es un 9 puro, es más un 9 moderno que se le llama, ¿no? Un jugador capaz de tocar el balón de cara Me recuerda, en cierto grado, a Benzema A Benzema, esa capacidad de aguantar el balón, de no tener que siempre meter el gol Sino a lo mejor buscar ese último pase No sé, me parece un delantero que sinceramente, eh, tiene mucho fútbol Digamos, ¿vale? Tiene mucho fútbol, es capaz de bajar a la zona del 10 Eh, caer a banda, lo necesario para que el equipo funcione como toque El problema, por lo que yo, eh, ya lo digo chicos Siempre que os traigo vídeos de esto, intento informarme sobre gente que realmente se ha visto muchos partidos Yo no me he visto 20 partidos de Andrés Silva, me he visto 2 o 3 Y porque, mira, pues en ese momento no había nada más que hacer Y dije, bueno, vamos a ver el aeropuerto que tal Y bueno, son equipos interesantes que siempre viene bien ver, ¿no? Pero en este caso Andrés Silva, eh, he tenido que buscar más información incluso en inglés y traducirla Y lo que he podido encontrar es que es un delantero, lo he dicho, muy cercano al perfil de Benzema De intentar caer a banda y tal Pero le pasa como Benzema a veces es muy irregular en cuanto al gol O sea, mete goles pero tampoco es un goleador puro Le falta a lo mejor, eh, ese último, esa última finalización Eh, no sé si me entendéis Pero, mismo caso que Benzema Algo sí que he visto que me encanta a él es que no da un balón por perdido Lo lucha todo, se deja el alma Vais a ver en los clips Hay un montón de jugadores que a lo mejor tiene el balón un poco perdido Y de repente mete esa garra al rollo Luis Suárez y se lleva el balón Y lo he dicho, eh, me gustan mucho las facetas Y también los delanteros estos me gustan Más que un delantero puro rollo Giroud O, en su caso, Mandzukic en su momento en el Bayern, ¿no? Me gustan más como los que son ahora, ¿no? Como lo que fue Messi como segunda punta aunque no fuera un delantero centro Como Andrés Silva, como Benzema Como Luis Suárez, que Luis Suárez lo bueno es que también te mete muchos goles Pero también tiene esa faceta de tener que caer a banda para arrastrar o dejar espacios O caer a banda para recibir un balón porque necesitas desahogo en tu equipo Son cosas que yo valoro mucho en un delantero En no solo meter goles, sino hacer jugar a tu equipo Y al final Andrés Silva, pues, esas características las tiene Algo que tampoco tiene muy bien es la capacidad con las dos piernas Con la derecha la mueve muy bien, pero con la izquierda le falta algo Creo que un buen ejemplo sobre cómo trabajarlo es Cristiano Ronaldo, ¿no? Cristiano Ronaldo le pega muy bien con las dos piernas Y creo que Andrés Silva debería de fijarse en él En un compañero, ¿no? Que es un compañero de la selección portuguesa En su momento se habló de que Florentino quería a Dybala Y que Cristiano Ronaldo había pedido a Florentino que Andrés Silva Andrés Silva porque era un jugador muy bueno Bueno, el Milan ha pagado 40 millones por él Pero había muchos, muchos pretendientes Lo que el Milan lo ha hecho muy bien Ha sido rápido y el jugador, pues, también estaba predispuesto a fichar por ellos, ¿no? Otra cosa buena de él La cabeza Juega muy bien con la cabeza Sabe dejarla O sea, cuando digo sabe dejarla Sabe bajarla Dejarla de cara a su compañero cuando sea necesario Se ve rematar, tiene un alto porcentaje de remates de cabeza No sé qué más decidas, la verdad Creo que más o menos ya he dicho todo lo que tenía pensado Quiero que en los comentarios opinéis ¿Qué os parece este jugador? Realmente vale la pena 40 millones Viendo el mercado, pues, no me parece un precio desorbitado totalmente Es un precio alto, pero tampoco me parece ninguna locura Y lo dicho, un resumen simple sería decir que es un delantero Es un 9, puro Pero con capacidad de jugar en las dos bandas Incluso en la media punta Muy habilidoso, talentoso Y con mucha visión de juego para el equipo Bueno, pues lo dicho Me recuerda mucho a Benzema en algunos aspectos Entonces luego, por ejemplo, es un jugador que Por lo que he podido ver Sabe llevar a su equipo a la presión Es un líder dentro del campo Tiene galones, ¿no? Todo y que es un jugador muy joven Y bueno, habrá que ver cómo el chaval sigue creciendo, ¿no? En Italia, que va a ser... En Italia, yo siempre tenía un amigo que me decía Que en Italia si metías 25 goles En España metías 40 Porque en Italia es mucho más difícil Porque las defensas son más ferres O al menos en el pasado, ¿no? Pues digamos que con Andrés Silva En Italia tendrá competencia, ¿no? O sea, será complicado Y ojito con el Milan, con el equipo que está montando Que próximamente haré un vídeo sobre ello Porque realmente me parece muy interesante Lo bien que lo están haciendo Así que nada, chicos Espero que os haya gustado el vídeo Más o menos he dicho lo que quería Si me he dejado algo Y vosotros podéis aportar en los comentarios Lo agradecería un montón Sería increíble llegar a los 200 likes, chicos Así que si podéis, pues La verdad sería de puta madre que dejarais un like Suscribíos al canal para muchos más vídeos como estos Que la verdad es que me encantan hacerlos Seguidme en todas mis redes sociales Twitter, Instagram y todo Que suelo compartir cosas muy interesantes Y nada, un saludo a todos Y nos vemos en el próximo Adiós